¿Cómo crees? Solo te manipulan para quitarte el dinero. Lo que digo es que cada persona tiene derecho a tener fe en lo que quiera. Tener fe es creer en algo que no existe, créeme. ¿Me compras un bazafán? Te compro todo si puedes hacer algo. ¿Todos? Todos. Estiende la mano. Ok, esto es lo que tienes que hacer. Baja la mano lo más rápido posible y si el bazafán se queda en el aire, te compro todo. ¡Cómprale uno y ya! ¿Listo? Lástima. Te pasas. No, 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 yo no tengo la culpa, que les hagan creer que la fe mueve montañas. Por favor, Carlos, ¿sabes mi situación? Juan ya tiene mucho tiempo enfermo y no tengo ni la leche para los niños. No, no puedo. ¿Algo más, joven? No, gracias. Señora, ¿tiene una lista? Le propongo algo. Le pago todo lo que tiene escrito si su lista pesa más de un kilo. En serio, se lo pago todo. Le pago todo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Dale todo lo que quiera ¿Por qué te tardaste tanto? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dale todo lo que quiera La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dale todo lo que quiera